El Poder Judicial de Nicaragua deportó a 222 personas que fueron procesadas bajo la Ley de Soberanía. Ofrezco lectura emitida por el Tribunal de Operaciones y Reconcricción Guanagua, Sala Penal 1, 8 de febrero del año 2023, a las 8 y 30 minutos de la mañana. Literalmente dice, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 24, 34 y 29 de la Constitución Política de Nicaragua, Artículos 31, 409, 410, 412, 413 de la Ley 641 del Código Penal, Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, en este caso para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, los sentenciados que por diferente ilícito violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la Nación. Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y a efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, por lo cual se giraron los oficios respectivos al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo de su cargo. Cúmplase y notifíquese. Todo ello en cumplimiento a la resolución dictada el 8 de febrero del 2023. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la Nación. Establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua. A esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América. Así damos por cumplida la sentencia de deportación. Gracias a ustedes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la oficina del portavoz de Anthony Blinken, confirmó que ese país norteamericano facilitó el traslado de las 222 personas al aeropuerto internacional Dules en Washington, donde se les prestará apoyo médico y legal para facilitar su arribo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.